Música La wea La wea cósmica El final No Se revela, no sé qué Relativ, eh no Ah, la verga No, que hay que traducir No, que hay que traducir Ahora que hay que traducir Tenemos a plural Open Open deste Pero en este Pack Gracias. Bueno. Por lo menos me da igual. ¿Esto es una M? ¿Cuál? ¿Esto es una M? ¡Dios! Bueno. Vamos a cambiarlo de arma. ¿Quiero curarme porque no tengo una vida? Pregunta a Sophie. Agá. Esto debería aguantar hasta que estemos a salvo. ¿Quién es B? ¡Oh! ¡Es más fatal! ¡Sí, boludo! Espera, voy a curarte. Bueno. Esto sí se entiende. Está bueno. Se entiende. Tiene distintas letras. Solo uno más y podemos salir de aquí. Quiero llegar a casa. Ay, qué rico. Bien. ¿Esta es la final? Sí. No. Sí, está la final. No te deduzca poco. ¿Estamos listos? Espera, espera, espera. ¿Estás listo? Espera, me voy a tomar espacio. ¡Ay, sí! ¿Seguro? ¡Sí! Vamos. Vamos a parirnos. ¡Para! ¡M.I.C.A.P! ¡Ay! ¡Pierdete! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Me habré olvidado esto. Es más fácil de lo que parece, ¿eh? Pero yo lo sigo. Sí, pero me acuerdo a lo que venía después. Bueno, sí. Es el tema aparte, pero... Calculo que son tan teores que poner uno a cada... ¿No? No. No. Si haces un poco de parkour... Sí, me di cuenta. Me di cuenta. Tenés un par... Un par de cosas lindas para... Para agarrar, ¿eh? ¡Eh! ¡Dice! No, hola. ¡Un Hunter viene a mil! Bueno, ahora. ¡No! ¿Qué haces? ¡Marcour! Me sorprende que no me agarran a mí con lo lejos que están. Ahí está. ¡Ya se está bueno, Sophie! ¡En serio! ¿Qué pasó? ¡Perdón! ¿Qué te pasa con tu vida, güey? No sé. No agarran a mí los bichos de pierna. El buen agro. ¿Pero por qué? Es porque soy viejo, ¿no? Yo soy negro y nadie me está pegando. Es porque yo hago de culón, ¿no es que soy boso? Si a mí me agarran, yo tengo cáncer. ¿Por qué no le agarran a Teddy? Porque es mujer, ¿no? No, porque es plana. ¡Eh! Porque es shit, vale. ¡Eh, loco! Yo soy negro, por eso me dejan atrás. ¡Ay! Pensé que estabas tan adelante que no te brilla. ¡Qué pedo! ¡No! ¡Me estoy cuidando a todos de atrás! ¿Qué? 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 ¡La Witch! ¿No escuchás? ¡No! ¡Tú! ¡Corre en el lado tuyo, boludo! ¡No la escuché, en serio! Sí, está muerto, boludo. ¿Qué hizo? Estaba haciendo un avalto, boludo, el lado tuyo, corriendo. Al menos nadie se murió. El rojo se sentó servido. Y te empujó, boludo. Quítese de acá. Estaba en las drogas, pero muy fuerte. ¿Sí? ¡Ey! ¡Ah, hay un counter! Parece que me gustó lo más. ¡Pero vándalo, boludo! ¡Hunter! Para mí, es el gatito de buzo. ¡Ay, mira cómo le toco! ¡Que no lo mire! ¡Ey! Le disparé un bol a mí. Listo, verga. ¿Ah, vos también estás con mi escopeta? Ah, listo, perfecto. Más fácil. ¿Y este? El aguito. ¡Qué verga! WTF, qué error. A ver, Martín. ¿Por dónde querés ir? Lees esto. Gracias por tu voluntaria... Involuntaria participación en... Dale. ¿Me sigo? Estoy seca. A mí no he equivocado. Te escorre. ¡Ay, Dios mío! Meta C. Tampoco se puede mover. Meta C, meta C. Sí. Pará, que se me pone el fuego. ¡Eh! ¡Es en serio! A ver, Martín. Estoy llamando. No me nada. Sophie, ¿te acordás lo que pasó la primera vez que estuvimos acá? Había que probar. Cuidado, Joaquín. Hola. Hay un botón, hay un botón. Hola. ¿Dónde? Usando. Volís a la parte. Me están disparando, boludo. Me están disparando. ¿Por qué te voy a morir? ¿Por qué te voy a morir? No veo. ¡Ahí me cerraron, wey! ¡Toca el maldito a botón! ¡Toca el maldito a botón! ¡No puedo! ¡No puedo! Ayuda a Otecia a levantarme. ¡Me cagué, Murino! ¡Claro que sí! ¡Olea! ¡Liberar al estúpido! This is probably a bad idea. ¡Ay! Cuidado el ácido, Nico. El ácido. El ácido. Se abre la puerta. Se abre la puerta. Sofí, quédate afuera por las dudas. ¡Ay, no! Estoy recibiendo daño bastante. Yo ahí no ven. Yo por ahí no paso. Sofí, vos que tenés más vida, por favor. Revivilos, porque yo no llego. ¡Ahí fue Martín! No, porque tengo la mierda esta. ¡Sal, gran manga imbéciles! Estoy agarrando cosas de vómito. Ahí está. De nada, mirá. Lo que conseguí. Listo, de nada. Sí, claro, valió la pena. Sí, es verdad. Me volví a meter. Ah, yo quiero vida. Pero no tengo. Seis de vida tengo. Y lo que se viene. Lo que se viene con seis de vida. No quiero ni saber esto. Bueno, a ver. Voy por delante, así me agarro lo visualmente. Cuatro de vida. Por más que la te mande, ¿eh? ¿Sabes que Martín ha llegado yo? Agarró la concepción, ¿no? No hay nada encima. Yo no me hiciste nada. Martín está igual que yo, ¿eh? Sí. Escucho algo feo. ¡Atrás, atrás! ¡Miami! ¡Miami! ¡Arriba! ¡Uy, arriba! Yo, qué bueno me sacaría mucho, Nico. ¿Cómo? No me sacaría mucho, porque yo qué bueno, Nico. Ay, te he murido, mío. Bueno, bueno. Es que me acerqué para darle todas las balas explosivas. Creo que estoy bastante jodido. Sí. Te disparé, te saqué una de vida. Perdón. No, 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 no. No me sacaste una vida por cosa. Me sacaste porque estaba bajando. Porque me inyecté. Ah, es verdad. Está muy fácil. Sí, sí. Hemos... Arribado. ¡Oh, no! Al lugar de mis pesadillas. Y se tira animal después. ¡Recarga! Sí. Yo pasé... Me me vas a pegar, hijo de puta. Yo pasé el Crash Bandico de 100%. ¡Déjenme pasar! ¡Que me deje pasar, mierda! Tengo una guitarra de oro. No vengan acá. Vayan ahí donde están primero. Porque la vamos a pasar muy mal. Muy mal. Sí, yo tengo uno de vida. Es que no podía yo a este mucho que digan. Me encantaría que me... Que me curen, por favor. Eh... Te podía curar, pero no tengo... ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Cierto! ¿Solo había tres botiquines? No había cuatro. Cuatro. Esa se chorreó, boteó. Yo agarro, pero lo curé a Nico. Así que vale. Espera, ¿usted sí se curó, entonces? Sí. Yo sí me curé. Yo se curé a vos. Siete qué pedo. Ah, está. No. Yo no he troniculado. Agarren... Agarren el arma que quieran, porque en serio... ¿Hay una radio? ¿La toco? No, 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 no. ¡La toco! No. Agarren lo que quieran agarrar primero. Ya está. En la otra sala. Y ahí sí hagan lo que quieran. Bueno, eh... Te he usido. Y nada más. Espera. Espera. Estoy agarrando un botiquín. Ah, bueno. Hay alguien que quiera un botiquín que le voy a buscar acá. ¿Dónde? 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 Estoy saltando. ¿Me ven? Estoy saltando un botón rojo. ¡No! ¡Toques el botón rojo! ¿Qué dice el botón rojo, Tessy? Haría tocarme esa, Tessy. Albor, Annie, Rea, Son, Joe, Were, Not. ¡Cuidado! No salís dices. ¡Ay! ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no fuiste? Ahí voy. Acabamos a perder vida como un pelotudo. Claro que sí. ¿Qué fue el botón? ¡Ay! Yo no toqué nada. Sofie, ¿cómo se viste? Un segundo. Fue a secarero. ¿Cuántas witch hay? ¿Por qué tantas witch? No sé. Por ahí una quinta que me dio. Digo, que muerco los llanto. ¡Sofie! Al pedo veniste al botón. Hay una en las armas. Hay una en las armas. No, no tiene esas. ¡NO! No llegué a matarla. Me gusta, te gusta todo el día de lo agarraste ¿Lo agarraste vos? ¿Si? Si, mira, lo agarro y lo baso en alguien y lo me lo puso yo Un mal momento Muy mal momento Los botones son extremadamente al pedo, ¿no? Si Gracias, Ahmed Se te quiere muchísimo Nico se cayó, ¿verdad? Si, se cayó, ok Ahí, vale Hola Hola ¡Puta que lo parió! Bueno, le ponemos los lamentos de Nico, tengo, bueno Yo, 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 ¿viste eso? Si, pero se está alejando de mí Extra delga ¿Murió? Si Ahí va otra ¡No! ¡Pum! ¡Jaja! ¡Corre! 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 ¡Los 90! ¡Gran y 90! ¿Por qué veo 27? ¿Nico volvió? No 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 ¡Munición! ¡Ay, mira, resfocó! ¡Qué onda! Bien ¡Ah, sí! Inapareciendo, se salte de matarla Si, yo no la he tocado Si no la he tocado, que es muy buena, dale y la he tocado Si, te lo doy Es como que he tocado, ¿no? ¡Ay, me asustaste, boluda! Pensé que eras una witch Te dijo fea Si, te quedé una sola O no, mucho como veinte ¿A quién? Ah ¿Qué pasa? Vení ¿Qué pasa? Agarra esto Bueno, mientras Nico se va conectando Vamos matando a las witches que están cerca Martín, venía a traducir esto A ver Uh, teaductor activado, dice A ver si moviste un poco tu culete Porque no me deja ver, ahí está Si por alguna razón no estás satisfecho con La experiencia, con el testeo de la experiencia Por favor, déjenme hacer Pulsando este botón No lo toques Ah, me gusta ¿Qué pasa? What the fuck? ¡CHINGA TORRMANO! ¡WAH! 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 Ok, estaba de vuelta Creo que sí Nico ¿Qué hicieron? Yo le voy a poner los pedos a Sophie ¿Loco? No me tocó ¿No me llego a tocar? ¿Qué mentira? ¿Mico ya moriste en la mitad delack? ¡A Sophie le gusta que la monten! No se pueden morir al lado, no no no, tienen que ponerse al lado Otra vez loco, ¿por qué? Ayúdenme Nigo, por lo menos no me ha gastado bala, viste y... Es a propósito Y Nico se pone todo, ¡vamos carajo! ¡Portón era witch! Ya te va muy bien, postan ¿Por qué? Si es el mejor botón Oscar, el que no te gusta lo... No, loco, la concha de tu madre, en serio, ya está Ya no alcanzo Y estoy mirando a la... ¡No! ¡Chinga a tu hermana! ¡No, no! ¡Ay, mi, mi! ¡Dónde está! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Sophie! ¡Abajo, para ahí, para ahí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Sophie! ¡Sí! ¡Necesito ayuda! ¡No, salí! ¿Qué forma de empezar, no? ¡Pero cómo? ¡Ah, Sophie murió, pedazo! ¡Sí, boludo! ¡Te dijo hace media bala! ¡Ya llevo a Charger! ¡Pero no puedo! ¡Sí, la digo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No, te la ves! ¡Vos me estás forreando! ¡Hijo de puta! Les informo, les informo que es mejor Si estamos todos en el medio ¿Estás bien? ¡Lo sé! ¡Te vendría bien una mano! ¡Ayudadme! ¡Pero soy! ¡Te lo puedo hacer! ¡Bajemos! ¡Bajé! ¡Dije que bajemos! ¡Permiso! Eh... ¿La primera? ¡Me caí! ¿Cobre? ¿Se cayó ahí? Sí ¿Adiós? ¿Sophie? 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 ¡Sophie! ¡Sophie! ¡Muyame! Bueno, gracias ¡Ayudadme! ¿Hola? ¿Hola? ¡Pero me mató! ¿Qué querés que haga? ¡Pero a mí también me está donde acá! ¡No es pibita! ¡Te bajé cuatro cargadores! ¿Cuántos se va a morir, boludo? al siguiente marchetazo nadie tiene un recuperador divino un desfibrilador si, yo vi uno arriba de una escalera en cual no se si, quiero moverme pero lo jode mira, la dejaste morir a propósito yo lo vi si, te fuiste conmigo al lado si, te fuiste morir todos, se murió todo pero, ¿por qué no se mueran de una vez? mira, usa el botequín chingas a tu hermana, otra vez ahora que estamos todos, vamos a hacer lo que está bien hagamos una cosa que alienen un sonido homosexual para la transición no, alguna cosa tenemos que estar todos juntos en el medio ni bien empecemos con la horda, porque si no es imposible bueno, me fugué el sonido homosexual viene en ay, feliz oye, me fugó así mira, lo que está vecina a la vuelta de la esquina viene el hola de nuevo loco, en serio, estoy con muy malo interno a ver la luna, la escupida no se sacó se desconectó hola perdón, si los dejo hola ¿mico? no se sacó no me salió no me salió no, no, no no cuando dice no me salió no me salió Bueno, quien dice 3, dice 4 Pensé que me hiciera Bueno, es divertido Es que realmente podes apretar el botón y salir, pero no salió ¿Sabes que decía? Sigue lento, yo también Re-liber, re-liber Ayuda Sofí Te vas a tener que suicidar Te estoy disparando Más rápido Martín, muere más rápido No le haces daño Ah, boludo, en la puerta Estaba allá golpeando la puerta Es verdad, esperá Que muera y andaba a buscar la puerta que está allá ¿Dónde está? Fijate en el mapa Yo me tiré con mi forro Perfecto, estamos los 3 ahí Saben que perdí un botiquín, ¿no? Sabes que parimos todo el botiquín, ¿no? Menos mal que hay muchos ¿Qué porra? Estaba como un homogónico acá Hola Mi personaje está caminando en vez de correr No se callen que me pongo nervioso Vamos a buscar Los botiquines No toquen de vuelta el cosito de su papá Oh Te colpé tan alto No Más bueno tiro esto No puedo creer que soy pelotudo ¿Quién nos pone baladillas en las escaleras, güey? ¿No ves que hay pelotudos como yo que pueden tirar? No, son escaleras, son rampas Ay, pero no quiero ahora Perfecto Me salió lo que quería hacer No dice nada Pero no me estoy saliendo, boludo Quise soltar Se vea Sofie No la toques de nuevo Es un metro No me voy a morir, está bien que estoy viejo En medio paralítico, pero Sofie, ¿y qué soy tuya? No llegaste a contestar la pregunta de antes Pero la puta Mira, señor, tiene que venir por acá Por la rampa para irse a presentar Voy a picarlo, voy a picarlo, güey No, no No, no picamos el botón No, no la... ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que duró ¿Por qué? Lo que duró Quien dice al medio, dice que no vayamos a hacer una quina Es que la vinieron y se la empomaron así de acá Vamos al medio Corre Corre hacia el medio Corre al medio Prepárense, prepárense que viene con... Uy Si podés, corre hacia... Guardé, guardé, guardé Cubrennos la espalda, güey Una de cada esquina Exacto, es la estrategia Nicolás seguir en medio con todos los zombies Estoy intentando llegar Uy Yo tengo malo, viejo No, 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 no Uy, te pasó, pero... ¿Qué te pasó, boludo? Hay un gigante que va a hacer... Machetazo ¿Nos puede ayudar, amiga, zombie? Estoy tratando de disparar, güey No, la concha Y me marché Y me marché Y a mi barco le puse Libertad A la esquina No sé si No sé si Ayuda a la esquina Por favor Pero... Le va a saltar el Joker En eso estamos Le va a saltar el Joker Igual es que se puede para allá No, ¿Qué pasó? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Ehhh, ya, Kee, voy Perfecto No tenemos que confiar en Tessy ¿Por qué? Este nivel Es imposible Es imposible Yo decía, vamos a pasar todos los niveles No, ¿Qué mierda? Vamos a pasar todos Eeeh Martín ¿Qué pasa? Cuenta Ehhh, la transición Ah bueno Ah sí, ¿De vuelta? Uuuuuuuuuu Transición! El sonido! Ahí está Ché Cajo que por el frente no tiene transición Tensión 2.0 Oh my way, vamos in there A la arma Me encanta porque tendriamos que estar uno en cada esquina protegiendonos entre todos Y nos chupa un huevo y giramos a todos los huevos a todos Y metió en ácido y la esquina se fue a mierda Ché, ¿por qué no uso esto? Yo iba a tirar, pero dije bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Legínate! Ah, bien, ¿cómo lo esquivaste, eh? Mátense No sé Escucho... Escucho un... ¡No! Un linduita, pero no sé dónde ¿Por qué se aleja tanto? ¡No! ¡Ahí te ayuda! ¿Por qué te alejas tanto? ¡Por qué me empujaron! ¡Guarda el Hunter atrás de uno! ¡Ah, puta, no lo vi! ¡Tres que estaba muerto! ¡Borón, no! ¡Borón, no! ¡Fucha! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uy, me llevo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ayuda! ¡Bala, bala, bala! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí me cobre, tengo que curar! ¡Hola, Susana! ¿Dónde estás? ¡O no! ¡O no! ¡O morí! ¡No pensamos! ¡Queremos jugar! ¡Palo de beisbol! ¡Palo de beisbol! ¡Juguemos! ¡Me quedé sin balas! ¡Juguemos, juguemos, juguemos! En el medio tenés balas ¡No, el gorro! ¡Gorda, puta, chupa! ¡No, el gorro! ¿Te curaste, Tessy? ¡Bien! ¡Sophie, curaste! ¡Sophie, Sopie, Sopie, Sopie! ¡Sopie, Sopie, Sopie! No me voy así, estoy disparando pero disparo por disparar yo giro alrededor de las personas y les pego ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Escuche un Miami al lado Yo empecé a girar el círculo ¡No! ¡Es el de Winter! ¡Es el de Winter! Ahí están Yo la bala a mi abuelo por decir un chackle ¡No, no, no! ¡Lo quito! ¡Hola! 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 Ahí está ¿Dónde estás? ¡Jugamos, jugamos Nico! ¡Jugamos Nico! ¡Jugamos Nico! ¡Jugamos Nico! ¿Dónde estás los fristas? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Me curo! Perdón, no vi la vida ¡No! ¡Ya! ¡Quién por alrededor! ¡Bowser! ¡Converte en un caprazón! ¡No! Agarren! Agarren botiquines Yo tengo, yo tengo Yo tengo Sí, no Tessy y Sophie que agarran los botiquines que están en el medio o dispararon los trajimos ¿Dónde hay? En el medio En el medio En el medio ¿Dónde está la bala? ¡Concha el malo! ¡Coño! ¿Por qué vengo? Sí, como que hay menos Acá hay uno más Acá hay uno más donde estoy parado yo ¡Bueno chave! ¡Bueno chave! ¡Bueno chave! Sophie, acá ¡No! ¡Ahí! ¡Dios! ¡Por qué! Ahí en la esquina ¡Moker! 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 ¡Sophie! ¡Sophie! ¡Vamos! ¡Moder! 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 Ahí vienen los tanks ¡No! ¡Moder! Por acá, los tres ¡Moder! Las copetas pegan más Las copetas vengan mucho miedo Vienen dos o tres eh ¡Cucha, las pibias! ¡Moder! 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 ¡Vamos! ¡Moder! 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 ¡Es un rival! ¡Moder! ¡Oh! ¡No! ¡Moder! ¿Cuidado! ¡Y la otra horda! ¡Moder! ¿Quien dice que no hay más botequita? ¿No hay más botequita? ¡Cuidado! ¡No! ¡Me la quita! Lo quito Lo quito Otra Uy perdón A lo que veo le doy Sofie Quitese la verga mierda Sofie se fue Sofie? ¿Qué? ¿Por qué te alejaste? Porque pensé que estaba la splitter escondida ahí Bueno, chao, chao ¿Qué? Bueno No Por favor No lo vi Lo había escuchado y lo quería matar Pero no lo vi Parece que apareció una witch ¿Por qué? ¿Qué piensas de eso? Porque escucho tantos Auxilio No Che, pero no le pegues con el... No lo empujes, matalo porque se lo va a saltar ¿Por qué? No, pero empujo para... No, pero empujo para... ¿Por qué? ¿Por qué? Recarga 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 Che, yo me acerco al tank porque tengo... Porque tengo escopeta, eh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que era un gozo gigante de vuelta por el mismo lado que la última vez Ah, loco, me esquivó todas las balas, qué mentira ¿No sabía que tenía otro balde de vómitos? Sí, yo tenía un gozo de 1, estaba pegando para el final ¡Gigante, gigante, gigante, gigante! Recarga Visto, saque ya Ja ja, le pegué dos hachazos ¿Qué está pasando allá? No, ¿por qué me diste las pastillas? ¿Qué pasó? Me estaba... Me estaba curando con el botiquín ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡NICO! ¡Bueno, Nico! ¡Bueno, Nico! ¡Sai que te atanque! ¡Oh! Me la repuso ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh! Me la están poniendo Ahí está el... Ya está el ascensor, eh ¿Ya está? Si podía pasar... Ahí está, corre, 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 corre ¡Gracias! 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 ¡Subí, Sophie! ¡Subí, carajo! ¡No te voy! ¡Que voy! ¡Saca la mano de ahí, carajo! ¡Saca la mano de ahí, carajo! ¡Saca la mano de ahí! ¡A la verga! ¡Siga! ¡Decuéralo! Ah, cuando dispara va, pero no me muero todo Sí, igual que pueden hacer piedras Sí Agáchense, agáchense Agáchense, güey ¡Hay una piedra! ¡Hay una piedra! Agáchense, por favor Con control Con control Con control ¡Ay! ¡Yo me pongo en el medio! ¡Yo me pongo en el medio! ¡Pero de los que voy a morir me pongo en un bug! Bueno, la mitad Saben que no nos pueden... Saben que no pueden ni salir, ¿no? Saben que... ¡Que están lloviendo! Saben que Sophie tiene una... Para curarse con el botiquín, ¿no? Y no... Sí, lo que... ¡Oh, la luz! Quiero esto Quiero pasar por acá No, pelotudo ¿Qué es? ¿No sé lo de los gnomos? No sé Esto debe ser lo de los gnomos, sí Sí Su puta madre Algún día Y si lo quieren ver Lo van a ver en la descripción Por un video que no es mío Sí, es fácil No lo pienso jugar con los gnomos ¡Chus! Están re locos Aguantar toda esta mierda con los gnomos Muy informado con él está ¡Mirá vos! ¡Qué linda empresa! ¿Por qué no se van a morir de acá? ¡Qué linda empresa! ¡Oh my wow machine day! ¡Qué chistoso! Porque al final aparece Nico agarrado de las pinches de Bowser de Sophie Y la luna otra vez que apareció Y una Triforza abajo del todo Los supervivientes han escapado A ver, con tres niveles ¿Cuántas veces morimos y caímos y mierdas? Esto sí lo quiero ver Estadísticas del juego ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Fácil! ¡Una hora! ¡Número de reinicio! ¡Tres! ¡Nueve! ¿En serio? Sí, está en estafa ¡Ay, ya tengo ese contador! ¡Ya tengo ese contador! ¡Hay botiquines! ¡Miren los botiquines! Me encanta porque no tengo ese contador ¡Ya hay un contador ya! ¡Ya hay un contador ya! ¡No tengo que editar! ¡No tengo que editar! ¡No tengo que editar! ¡No, no! ¡Sí tenés que editar! ¡Pero ahí decía cuántos, cuántos usamos! ¡Los botiquines! ¡Pero lo que tenés que hacer es! ¡Las veces que me desconecté! ¡Ah! ¡Y las veces que perdimos en esa última! ¡Las veces que se usó el botiquín antes! ¡Que habrán sido 5 o 6 más o menos! ¡Mira la cantidad de daño que recibí! ¡Yo 241 total! ¡Perfecto! ¡Buenísimo! Martín Martín fue el que más disparos se comió de nosotros ¡Qué buena compañía que tenés Martín! ¡Pero yo la cabeza! ¡Yo disparo en los huevos! ¡Cuando me tiran le disparo en los huevos! ¡Si! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tietro! Os Gilbert